Les presentamos las noticias del fin de semana. Evalúan daños en hundimiento en ruta de San Martín-Quilotepeque. Personal de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres inspecciona daños reportados en el kilómetro 63.5 de la ruta a San Martín-Quilotepeque-Chimaltenango en un hundimiento que ha causado que la vía esté habilitada para transporte liviano. Según la Conred, la lluvia causó acumulación de humedad y se generó un hundimiento con daño severo. Accidente en ruta interamericana deja al menos 5 heridos. Los bomberos municipales departamentales reportan un accidente de tránsito en el kilómetro 220 de la ruta interamericana en el que resultaron heridas al menos 4 personas. Según la información preliminar, se trata de Belinda Estefanía Canel, Rolando Canel de Paz, Liz Alejandrina Castillo Pineda, Juliana Velázquez y María Consuelo Castillo, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional de Totonicapam. Mueren 18 migrantes en masivo intento de entrar al enclave español de Melilla. 18 migrantes sub-arianos murieron en el lado marroquí del paso fronterizo con Melilla en un intento masivo de entrar por la fuerza en esta ciudad española enclavada en el norte de África que acabó en un nuevo drama a las puertas de la Unión Europea. Tres personas fallecidas y dos heridas en hechos de violencia en las últimas horas. Los bomberos voluntarios reportan que un ataque armado dejó a un hombre fallecido y salió ilesa a una mujer que lo acompañaba. El ataque ocurrió en la quinta avenida de la zona 4 de San José Pinula. En otro hecho, el conductor de un vehículo que fue atacado por personas desconocidas, quienes le ocasionaron varias heridas de proyectil de arma de fuego. Al evaluarlo, bomberos constataron que había fallecido. El ataque ocurrió en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico. Mientras que los bomberos municipales reportan que en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, un ataque armado dejó a una mujer de 30 años herida de bala. Además, en la cuarta avenida y tercera calle del Mesquital, zona 12 de Villanueva, una persona herida de bala fue trasladada a un hospital. Otro hombre murió baleado en la quinta avenida y 14 calle de la zona 9 de la capital. Para más información, visita nuestra página isapalentetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia TV y Radio Fe Low.